Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a otra nueva edición de Abogar Responde, estamos aquí en Televisión de Ferroble, en Canal 31. Pues bueno, pues ya llevamos, ya ven que más de 5 años, hemos cumplido ya 5 años en antena, lo cual merecerá que hagamos un programa especial, que lo haremos en breve, ya le informaremos cumpliendo un poquito esos más de 5 años que llevamos ya en antena. Bien, pues en este 2016 volvemos con Renovadas Ilusiones, digo, porque es el primer programa en directo que hacemos este año, y bueno, pues traemos una invitada que hemos tenido en otras ocasiones y que nos va a hablar de un tema que está muy de moda, muy de actualidad, muchas grandes empresas lo están tratando, algunas medianas, pequeñas, pues ahora nos ya la invitara, pero parece que menos, y bueno, pues que, en fin, parece que tiene muchísimas aplicaciones y en ese sentido, como se aplica mucho en el mundo del derecho y como, en fin, es muy, digamos, de mucha utilidad en todos los ambientes laborales, profesionales y personales, pues es el motivo por qué lo tenemos aquí, ya saben que aquí en Abago Responde tratamos de traer temas no solamente jurídicos, que en cierto modo también lo es esto, sino también que tienen que ver un poquito con los derechos de los administradores, de los ciudadanos. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a presentar a una invitada que ya digo, los buenos seguidores del programa ya la conocerán, se trata de Carmen María, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches y muchísimas gracias por estar aquí en Farol. No, os doy yo las gracias nuevamente porque ya me habéis traído más programas, que sigáis contando conmigo. Es un placer. Bueno, Carmen, Carmen, que es abogada, pero que no nos va a hablar hoy de su faceta de abogada, que lo, en fin, lo desarrolla brillantemente muchos juzgados, pero nos va a traer aquí su faceta, que es de, un poco de coaching, ¿no? Que es una, claro, yo supongo, Carmen, que ya, si te parece, empezamos por ahí, cuando tú le dices a alguien que eres coaching, mucha gente no sabe lo que es. No, incluso le resulta difícil el pronunciarlo. El pronunciarlo. Sobre todo la gente a partir de una edad. Efectivamente. A ver, me gustaría un poquito explicar lo que es el coaching y ver para qué sirve, que la gente vea para qué sirve. A ver, es verdad que ya en Estados Unidos lleva muchísimos años, se lleva aplicando en muchos países. Y en España ha entrado quizás tímidamente hace diez años. Digo tímidamente porque hasta en la actualidad, de hace un año para aquí, que a todo el mundo le suena lo de coach por lo de la voz. Entonces, todo el mundo asocia cuando le dices... El programa de televisión. Efectivamente. Un coach, pues como en el propio programa de la televisión se ve, es un entrenador de esos artistas que van eligiendo. O futuros artistas, digamos. En ese momento son principiantes. Pues esto tiene una aplicación. A todos los ámbitos, como bien decías en la presentación. Es un entrenador. Puede ser un entrenador a nivel personal, a nivel de empresa. Y en estos mundos, en estos momentos, además de crisis, que luego, si quieres, lo desarrollamos un poco, también se vislumbra como una nueva faceta profesional, que cualquier persona podría llegar a ejercerlo. O sea, que digamos, tenemos el pack, digamos, no sé si podemos hablar así, pack básico, ya a nivel personal, y luego ya podemos tener un pack más profesional, ¿no? A nivel de directivos y demás. Efectivamente. Mira, vamos a empezar por la definición del coaching, si te parece. En palabras muy sencillas, para que todo el mundo nos entienda, digamos que es el acompañamiento a la persona para que saque el máximo potencial de sí mismo. Todo el mundo tiene un talento, siempre, aunque lo desconozca. Y a veces le cuesta encontrarlo. Mucha gente en estos momentos de crisis está pasando por momentos, pues, de depresión, pues, porque el trabajo le va mal, porque a nivel familiar le va mal, porque lo han despedido de su trabajo. Es un momento donde tiene mucha cabida lo del coaching. Decimos que tiene mucha cabida lo del coaching porque mucha gente, cuando empieza a entrar, no en depresión profunda, por supuesto, que ahí ya tendría que tratarlo a través de otro medio. Pero, si es verdad que muchas veces te preguntan la diferencia que hay con el psicólogo. Yo digo, el psicólogo te tiene que tratar cuando tú tienes un problema de fondo. Pero si tú estás pasando por un mal momento, ¿qué necesitas? El empuje. Tú estás paralizado en ese momento porque la vida te va mal, todo te sale mal, y no encuentras tú un camino tú solo. O sea, que digamos, permíteme, Carmen, si te parece, digamos que esto está, vamos, entiendo yo, perfecto para la gente que se infravalora. Por supuesto. A ver, lo primero que le decae a una persona es la autoestima. Cuando una persona la deja a su pareja, la echa a su jefe, lo primero que hace es cuestionarse hasta qué punto ha sido culpable. Casi siempre, al principio, a lo mejor no lo ve tanto, pero luego sí que va cayendo en el declive. Por eso, en estos momentos, sí es importante que la gente se proponga, digamos, una meta. ¿Qué es lo que quiere conseguir? Si la persona está pasando un mal momento porque la ha dejado su pareja, pues a lo mejor tienes que ayudarle a ver que hay otros horizontes nuevos. Por ejemplo, Carmen, se me ocurre ahora, podría incluso ser posible, no digo, o sea, la solución y muchísimo menos, pero para gente que ha sido o es víctima de evidencia de género, es decir, para un poquito reforzar, hombre, hay un montón de facetas que no las va a solucionar así, pero digamos que en muchos casos víctimas de evidencia de género, y me consta que tú has atendido a muchas, les viene bien. Mira, les viene bien y te voy a decir por qué me he metido en este mundo. Vamos a ver, la gente también se preguntará qué hace un abogado metiéndose en este mundo. Realmente, a mí cuando una persona llega a mi despacho, me lleva diez minutos asesorarla legalmente. ¿Qué es lo que me cuesta más? Es cuando llega esa persona que cuando sube a un despacho, bueno, si viene por violencia de género ya, su autoestima es nefasta, viene pensando que no sirve para nada y no sabe cómo salir de esa encrucijada. Lo primero que tienes que hacer con una persona de este tipo o cualquier otra persona cuando va a una sesión de coaching, lo primero que tienes que hacer es escucharla, porque lo primero que tienes que ayudarla es a que ella suelte todas esas emociones que lleva interiormente y que ella vea que estás siendo escuchada, que estás siendo entendida, que muestras empatía con ella, que la estás entendiendo perfectamente. Ella es lo primero que quiere escuchar. A partir de ahí, con preguntas abiertas, que esto ya viene de la época de Sócrates, él ya hacía coaching. La majestica. A base de preguntas abiertas, tú le vas trayendo a la conciencia todo lo que debe aflorar de esa conversación que ha dicho. O sea, no, no se crea nada, es algo que ya está medio inconsciente. Efectivamente, se lo traes a la conciencia. Con esas preguntas, ella precisamente se va dando cuenta de qué ha pasado y dónde está. Luego, una vez que tú la has escuchado, que tú le has mostrado empatía con ella, a veces no tienen toda la razón. Pero después de esta fase es cuando ya le puedes ir diciendo, pues mira, te das cuenta que esto no está en grave, por aquí quizás no quiso decir esto. Le vas enseñando a canalizar esas emociones que atraía, que eran totalmente negativas. El coaching tiene muchísimas herramientas. Para una persona que te llega al despacho, pues ya no hace falta que, porque por violencia de género ya estamos hablando de una persona que la autoestima está por los suelos. Pero muchas veces cuando viene, viene llena de rabia, lo que tienes que ir haciendo es, con las herramientas que tienes, que esa persona intente llegar al perdón. Porque a la única que le está haciendo daño, sus pensamientos tan negativos, es a ella. Digamos que tratas de canalizar esas emociones que trae tan negativas, que pueda llegar a perdonar, y a partir de ahí enseñarle, enseñarle no, sí, enseñarle con las preguntas que tú le vas haciendo y sus respuestas, el camino que ella misma se va a ir marcando. Al final es una satisfacción muy grande, porque lo que consigue, lo consigue por sus propios medios. O sea, sale de sí mismo, no es algo exógeno. La sacas de ahí y es capaz, tú le dices qué meta es la que quieres proponerte, si no lo sabe, le ayudas. Meta suya, claro. Claro, le ayudas a encontrarla, mucha gente viene y no sabe lo que le pasa. Hay una herramienta que es la rueda de la vida, se la pones delante y tiene distintas facetas esa rueda de la vida. Ámbito familiar, trabajo, amigos, le mandas poner una puntuación. Según la puntuación, donde te pone lo más bajo, ya ves que es por donde tienes que ir y empiezas a trabajar. A trabajar esa parte. En otras ocasiones, realmente ya sabe lo que quiere. Por ponerte un ejemplo muy sencillo, una persona que está buscando trabajo, pues tan sencillo como eso. Hay veces que la persona no se da cuenta que no está haciendo todo lo que es posible hacer para buscar un trabajo. Una señora, pues me la encontró en la calle, me conocía, la había llevado a algunos asuntos, le pregunto qué tal le va y me dice que está buscando trabajo, que había trabajado siempre en la hostelería, venía de Las Palmas y no encontraba trabajo. Y yo le pregunté, digo, mira, ¿cómo estás buscando trabajo? Y me dijo, estoy apuntada en el INEAN y pregunto a la gente que conozco. Le digo, vamos a ver, ¿cuántos hoteles tiene Coruña? Y me dice, no, ¿las cercanías menos? No, no. No, digo, hostales, pensiones, empresas grandes que tienen comedor de personal, todo eso. Me dice, no, no, no tengo ni idea. Digo yo, entonces, ¿dónde estás buscando trabajo? Digo, ¿tienes un currículum actualizado? No, digo, vamos a empezar por ahí. Y luego ya vemos a dónde lo vas a llevar tú, a dónde lo vas a llevar por internet. O sea, realmente, ella misma, con las respuestas que me dio, se dio cuenta que no estaba haciendo lo que tenía que hacer. He puesto ese ejemplo para no ponerlo más largo, porque en casos más complicados hay muchísimas otras herramientas para poner a disposición de la persona que tienes delante. O sea que, por lo tanto, tenemos que, esto sirve para adentrarse en tu punto interior y ver puntos oscuros que uno no sabía. Yo no sé si ese camino, ese acompañamiento, digamos, llega a haber sorpresas, agradables, desagradables, o todo fluye de forma muy natural y no llega a haber grandes impactos emocionales. No, no, no suele haberlos, porque realmente el impacto emocional ya se lo ha producido alguna situación. Con lo cual, cuando viene, se cree que está en la fase peor de su vida. Tú le enseñas... O sea, eso lo puedes mejorar, ¿no? Efectivamente. Tú le enseñas, le trazas una línea y dices, esta es tu vida. Cuando tú, dentro de cinco años, mires para atrás, vas a ver que era una pequeña, un pequeño bache en tu vida. No era eso tan grave, que hoy estás viendo que estás hundida, que estás en un bache profundo. Realmente, ya viene... Lo único que pedimos es que venga predispuesta a que se le ayude. A que se ayude a eso. Si no colabora es imposible. No, si no colabora es imposible totalmente. Lo único que tiene que hacer es decir, bueno, mal ya estoy, voy a ver si con la ayuda de esta persona... Porque es un acompañamiento. No dejas que en ningún momento esa persona se encuentre sola. Le vas dando unas pautas, le mandas traer ciertos ejercicios de casa, que son muy sencillos, vamos a ver. Se trata de que vaya anotando qué es lo que va consiguiendo día a día, con lo que tú le vas marcando en cada sesión. Estamos hablando ahora mismo de sesión individual. Sí, porque la hay grupal también. Porque el mundo empresarial está tirando mucho, que si quieres luego lo tocamos. Pero ahora en este momento me estaba centrando en la gente individualmente. En lo básico, el PAC más. En lo básico. Y lo básico que es en una persona que vence ese miedo que tiene a enfrentarse a lo que le produce pánico. Ha perdido un trabajo, ha encontrado un trabajo. El que lo han dejado, pues tratar de superar ese trauma, que sí es un trauma que le está ocasionando en estos momentos. E intentar que vea que hay un horizonte, que lo encuentre solo. Y se trata de poner a esa persona en acción. Nosotros la empujamos a la acción. Hay mucha gente que está inerte en casa. Imposible que le vayan bien las cosas. Y de hecho, yo supongo, Carmen, que hay una cosa que nos está ayudando mucho en la actualidad. Es que mucha gente cree un poquito, a lo mejor, que con las nuevas tecnologías eso ya, digamos, satisface sus necesidades sociales. Yo supongo que eso tampoco llega a encarrilar a esa persona. Porque a lo mejor esa persona que cree que todo lo que sus comunicaciones de redes sociales, de WhatsApp, de Facebook y demás, con eso ya está interactuando y ya está un poco, eso satisface, una satisfacción de esas necesidades, a lo mejor lo aísla más. Porque toda esa gente no la conoce. Es correcto. Con lo cual no puede valorar algo que no conoce. Al contrario, con eso se aísla. Se encuentra él solo con un ordenador donde cree que muchísima gente lo está entendiendo y donde cada uno le va a contar sus experiencias. Son desconocidos. Efectivamente. No, aquí se trataría de que enseñarle a pensar a una persona en positivo al que pensaba en negativo. Una cosa primordial es también que esa gente y cualquier persona se junte con gente que es positiva. Yo siempre digo que hay que huir de los negativos. Si tú bajas de tu casa y te encuentras con la típica María que va con cara larga, te cuenta sus problemas y detrás te encuentras con la otra y te ha contado sus problemas también, cuando tú llegues a las tres horas del día, vas tú también cabizbajo. Si cuando tú te levantas por la mañana, yo digo, es una actitud positiva, te levantas por la mañana y dices, vaya cara tengo, pero te arreglas. Dices, voy a poner mis mejores galas hoy, las puedo poner mañana, no sé ni si estoy. Me he visto, me encuentro contenta conmigo misma, salgo, miro hacia arriba, porque lo de mirar hacia abajo más bien te hunde. Tú miras siempre para arriba, cabeza alta y tira para abajo. Cuando tú te encuentras con una persona que piensa en positivo y te dice, vamos a tomar un café, por mucha prisa que tú lleves, tomase café, porque te habrá aportado más energía y tú se la habrás aportado a la otra persona. No te está arrastrando energía, te habrá aportado energía para todo el día. Por lo tanto, es importante que huya de la gente negativa y que siempre se junte con la gente que le pueda aportar algo. O sea que por lo tanto, esa gente que critica continuamente, que son envidiosos, que desean, digamos, siempre lo malo, o siempre muestra insatisfacción con nuestros pequeños logros, esos directamente incluso, yo no sé si podremos recomendar incluso a nuestros telespectadores que directamente los eliminen del teléfono. Sí, yo diría que directamente… Salvo que sean gente muy cercana, claro, que ahí ya a lo mejor habría que hacerselo ver. Eso sí que necesitarían, de verdad, creo yo, esa gente, creo que va unido. Un psicólogo más coaching, porque es gente muy mediocre. El negativo, no, no. El negativo, tiene interiorizado un montón de fracasos. Pero eso será un problema de ellos si nos están viendo. Pero digo, el que sufre a esos negativos, la solución sería apartarse directamente. No, apártate de ellos. Ya escuchan, si tienen a gente de esa, en la medida que puedan, tampoco se pasen, pero en la medida que puedan, vayan eliminando esos contactos. Esto es el pack básico, lo más elemental. Se podría decir que hay un segundo pack antes de llegar al grupal, en el cual sería una persona que ya es un poquito positiva, ya, digamos, no está llena de negatividad, pero bueno, que tiene potencial. Ahí podría entrar el coaching. Hombre, claro. Ahí puedes conseguir que esa persona logre todo lo que se propone. Una persona que tiene una meta, que es capaz de conseguir esa meta, pero le falta la fuerza. Porque para llegar a conseguir una meta es importante salvar muchos obstáculos. Esa persona yo siempre le recomiendo y le pregunto con qué recursos cuenta. qué amistades tiene, qué conocidos tiene en esos ámbitos, cómo se puede preparar más. Digamos que la acompañas, volvemos a lo mismo, la acompañas a conseguir ese objetivo. Hay mucha gente que dice, pues me gustaría llegar a ser periodista, por ejemplo, pero no va a tener salida. Lo que yo siempre les digo es, primero, tienes que ver el primer peldaño, que es el más importante. Da el primer paso. A partir de ahí es preparación continua. No se debe olvidar de eso. Siempre pensar en positivo viéndose cumplido su sueño. Es muy importante que vislumbre el final del camino, pero que no se lo proponga como que ese éxito va a ser la felicidad. No. La felicidad lo tiene que encaminar en ese recorrido. La felicidad está en el camino que tiene para alcanzar ese éxito. Eso es lo que tú le vas haciendo ver y que disfrute con cada peldaño que va dando. Y yo te aseguro que cualquier persona con muchas ganas de hacer algo, si en ciertos momentos flaquea y tiene una persona que está ahí para acompañarla, para alentarla en esos momentos que puede tener, que son bajos, porque todo el mundo que llega ahí arriba no le ha sido fácil el camino. Pero sí que hay que encontrar ese apoyo que muchas veces te falta en determinados momentos. Y digo yo, Carmen, al hilo de lo que estás diciendo, no puede ser que el coaching se pase un poco, vamos a explicarlo. Es decir, viendo, no vamos a poner nombres, pero viendo algún personaje que pulula por las altas esferas de todo tipo, a lo mejor no es que tengan una capacidad a lo mejor muy acorde a ese nivel o ese prestigio. ¿Podría ser que el coaching que han tenido esas personas, digamos, se haya pasado de frenada, le haya, digamos, inculcado unas ideas mucho más allá de su capacidad? ¿Eso puede ocurrir o estamos diciendo una tontería? A ver, yo creo que hay personas también que no saben sus límites. Y cuando tú tienes una persona delante tienes que conocer un poco los límites que tiene, porque si no tiene límites, se muestra atrevido y ves que por ese camino no va bien, tienes que enseñarle que con las respuestas que te va dando a tus preguntas, que lo mejor es que elija otro camino. Que sea más prudente. Claro, a ver, yo admiro muchísimo a Emilio Duró, me encanta. Él siempre dice una cosa que yo digo, ya hay que ser muy bueno, muy bueno para atreverse a decir lo que él dice. Yo no me atrevería, porque en esto, pues vamos, para mí es un Dios. Cuando él dice lo peor es un tonto motivado. Claro, que nadie se lo tome como tonto. Se nos ocurre algún ejemplo que no vamos a poner. Claro, pero sí es verdad que no puedes motivar a alguien cuando ves que va desencaminado. Los atrevidos, pero que estás viendo que si tienen unas limitaciones que desconocen, yo entiendo que nunca debes ir por ese camino. O sea, hay que decirle la verdad. Hombre, para qué voy a motivar yo a relaciones públicas, un futuro de relaciones públicas, que está estudiando relaciones públicas que es parco en palabras, no se desenvuelve, es muy tímido, y dice, pues me gusta porque tengo un amigo que lo hace y lo hace genial. Pero a lo mejor el amigo tiene otras cualidades que él no tiene. No lo debo demotivar precisamente por ahí cuando realmente casi casi está abocado al fracaso. Porque el coaching no te hace a ti otra persona, ni el coach consigue que tú seas otra persona. No es un miedo. No, 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 tampoco, tampoco. Se trata de que seamos realistas, se trata de que apoyemos a esa persona en la consecución de sus logros, se trata de que nosotros le ayudemos a que venza su miedo, se trata de que nosotros lo empujemos a la acción, y se trata de ponerlo, digamos, a la altura que esa persona se merece por el talento que lleva dentro de sí mismo. Yo lo considero así. Muy bien, yo creo que nos queda a lo mejor un grupo que tocar, que es la parte grupal, valga la redundancia, es decir, la aplicación a empresas, que supongo que, bueno, teniendo en cuenta que hay muchísimas empresas que ni lo conocen, a lo mejor hay un campo enorme, ¿no?, aún en los próximos años. Yo creo que los únicos que no lo conocen es la pequeña empresa. Las grandes empresas trabajan con coach, ya. Todas las empresas grandes tienen profesionales de este tipo para tener, primero, a su equipo motivado. Una empresa de las de antes se dirigía por un jefe autoritario, mandaba, se le obedecía cuando él estaba delante. Cuando se giraba, depende de cómo mandarse, los resultados podían ser normales o incluso nefastos. Lo que se lleva ahora es el líder, el jefe líder. El jefe líder es aquel que se le sigue. El jefe líder es aquel que crea un equipo líder. No es lo mismo las facultades que tiene un líder que la suma de las facultades de toda la gente que tiene en ese equipo. Es imposible que sea igual. Por lo tanto, un jefe líder es aquel que se le sigue. Es la suma de las facultades que tiene toda esa gente que forma su equipo. Es el resultado final de esa empresa va a ser siempre positivo. Porque no se busca el, digamos, el sacar lo mejor del individuo, individualmente. Se trata de sacar lo mejor del individuo a nivel equipo. Ya te digo, las grandes empresas lo que están haciendo ahora mismo es potenciar mucho esos cursos de formación en los que les inculcan, que es muy bueno el desarrollar las habilidades sociales que tiene cada persona. Muchas veces lo que falla es la comunicación. Les enseñas, bueno, yo voy a poner un ejemplo. Siempre trato de hacerlo muy sencillo para que la gente que nos escuche, que no esté metido en este mundo, vea la diferencia que pueda haber de cómo dices una cosa a cómo dices la otra y lo que produce de una manera y lo que produce de otra. Un jefe puede tener un empleado que es buenísimo, buenísimo, realizando informes. Sin embargo, la forma que tiene de dirigirse a sus compañeros para elaborar ese informe cuando les pide datos, pues es muy autoritaria, la gente no quiere colaborar con él. Su jefe siempre tiembla en los momentos de que llega a final de mes y se tiene que ir con su informe a nivel nacional. Ese jefe dice, mira, me voy encantado con tus informes, jamás, jamás tengo ningún problema. Pero no puede ser esto. Cada vez que te mando a hacer un informe tienes problemas, me revolucionas toda la plantilla y esto no puede ser. Así que tienes que ir corrigiendo esas formas. Y la otra forma es, mira, fulanito, me encantan tus informes, son buenísimos. Llego a la dirección nacional y siempre me dejas quedar de lo mejor. Mira, si además consigues que toda la gente te aporte la documental de una manera, pues digamos, más cordial y todo eso para mí serías imprescindible en la empresa. Quiero que sepas que para mí eres una pieza fundamental y me encantaría que cada vez que tienes que recabar informes de todos tus compañeros, lo consigas hacer de una forma cordial. Yo sé que tú sabes hacerlo. Si consigues eso, para mí eres excepcional. Ese trabajador se va encantado de la vida, le ha subido su ego, trata de no fallarle a ese jefe que le está diciendo las cosas como se las está pidiendo. Va a conseguir mucho más que el otro porque ya sabe que de la otra manera el jefe está encabronado, se lleva ese informe bien, pero sabe que tiene todo revolucionado la empresa, sabe que lo va a dejar mal porque el trabajador también que le está diciendo muy bien por aquí, pero por aquí nefasto, no va contenta ninguna de las partes. Con lo cual, digamos que las habilidades sociales son muy importantes. Y eso es lo que están cuidando mayoritariamente las empresas. Si tú, perdóname, si tú en una empresa pequeña, vamos ahora al pequeño empresario, la empresa le va mal al jefe. Porque cuando entras en una empresa pequeña donde le va muy mal al jefe, lo primero que ves es un jefe amargado, lógicamente, no puede llegar a final de mes, no puede pagar las facturas. Lo primero que tienes que hacer es motivar a ese jefe. ¿Por qué? Porque no puede motivar a su personal. O sea, que primero empezarías por los propios directivos. Y luego ves cómo son sus trabajadores. Porque puede ser que tenga exceso de personal, por pena no ha despedido y a veces hay que despedir. Puede ser que no esté buscando el trabajo de una forma adecuada, porque los tiempos están cambiando. Antes se buscaba de una manera y ahora se busca de otra. Puede ser que tenga muchísimas más posibilidades, pues que no le esté dando publicidad. Puede ser que se pueda buscar esa publicidad en la calle para su negocio. Que pueda contratar a gente que con una pequeña comisión no ya de sueldo le reparta publicidad. Puede hacer infinidad de cosas que no se le ocurren porque él ya está en ese momento desmotivado totalmente. Entonces, lo primero que tienes que hacer es cambiarle el chip un poco, que él puede ver si ha renovado el negocio, si no lo ha renovado, si se ha quedado anticuado, si ha puesto el negocio en un sitio donde hay otro al lado que es de lo mismo. O sea, se trata de que él mismo vea qué ha hecho y qué es lo que puede hacer. Muy bien, con lo cual yo entiendo que las empresas que aplican el coaching, al margen de que, por supuesto, sus resultados son mejores, la gente trabaja mucho más a gusto. La gente trabaja mucho más a gusto y además trata de contentar, digamos, a ver, toda empresa siempre va designado su producto al consumidor final. Casi siempre es a la población. Nos vamos, por ejemplo, a una empresa, no voy a decir nombres, pero bueno, de renombre ya y consolidada. Si esa gente trabaja pensando, voy a hacer moda para este sector joven, lo hace con ilusión, lo hace buscando alternativas nuevas, moviendo a sus proveedores, a ver qué me encontráis por aquí, por allí, y le he visto... Se trata de que esté en movimiento todo el mundo. Al final, el que resulta beneficiado es la empresa, pero también nosotros resultamos beneficiados de ese resultado final. Que, por cierto, eso ha llevado, no sé si en España, pero en Estados Unidos, ha llevado a que incluso hay empresas más o menos fuertes donde los miembros de esa empresa se llegan a hacer amigos y que incluso en casos ya sus únicos amigos, yo supongo que eso ya serán extremos, son los de la propia empresa. Sí, sí, bueno, es verdad que se potencia mucho, ¿cómo se diría?, se potencia mucho llegando con ese trato tan cordial que llegan a tener porque está basado todo en el respeto, la comunicación es fluida, si hay algo que aclarar, se aclara, pero siempre siendo una persona asertiva, viendo que no le están atacando, le están diciendo las cosas de una forma que le están haciendo ver a cada persona lo que falla, con lo cual tú no estás viendo a tu compañero como un enemigo, no te sientes atacado. Si eso se lleva cuando sales de la empresa a que como hay buen trato te vas a tomar algo cuando sales, es fantástico. Y si tú a tu jefe ves que es un líder para ti y que él a su vez ve en ti un líder que está delegando y todo lo que te está diciendo te está corrigiendo de una forma que se ve que no se siente atacado, eso por supuesto que fomenta las relaciones que llegan a tener una amistad. Que más que amistad, perdóname, es involucrarte en la empresa como si fuese tuya, te sientes parte de esa empresa, y eso es lo más importante. Si tú vas a trabajar y piensas que con tus resultados el jefe va a ir bien, todos ganan, efectivamente. Muy bien, pues ya para acabar, Carmen, porque estamos ya en el último minuto, Carmen, una de sus facetas aparte de abogar a coaching es conferenciante y creo que tenemos una conferencia muy, vamos, de una forma próxima, ¿no?, la semana que viene. Pues sí, mira, te lo agradezco porque así a toda la comarca de Ferrol y la parte que no nos vea, Coruña está a un paso, el jueves en el Fórum Metropolitano a las siete y media, me gustaría que viesen, porque es gratuita totalmente, y explicaré de una forma más pormenorizada, con más ejemplos, de qué es el coaching, de lo que estamos hablando, para qué sirve si alguna persona no tiene ahora mismo encaminado su faceta profesional, que vea que con esto también puede ser una nueva profesión en su vida y estaré encantada de que estén allí, por supuesto. Muy bien, el próximo jueves, siete y media de la tarde, Fórum Metropolitano. Bueno, Carmen, no nos queda más que agradecerte tu presencia hoy aquí. Muchas gracias a vosotros por contar siempre conmigo. Gracias. Bien, amigos, hasta aquí la edición de hoy La Boa Responde, y bueno, esperemos que haya sido de su agrado y nos vemos la próxima semana aquí en Televisión de Ferrol. ¡Gracias! ¡Gracias!